¿Qué es la defensa civil de la provincia de Córdoba? ¿Qué es la defensa civil de la provincia de Córdoba? Con una vocación de servicio importante como Matías, tengan este reconocimiento a nivel provincial. ¿De qué se trata ETAC? ETAC son unas brigadas que se están formando desde la defensa civil, para atención rápida de catástrofes, se trabaja mucho en la prevención. Van a depender de Claudio Viñeta, Secretario de Gestión de Riesgos de la provincia de Córdoba. Y bueno, se ha dividido en 5 regiones. Lo más importante es trabajar fuertemente en lo que son la prevención de algún tipo de emergencia o catástrofe, como inundaciones, incendios y demás. Es un organismo nuevo, el gobierno de la provincia de Córdoba apuesta mucho a esto, creo que es una decisión acertada. Y obviamente hay un trabajo importante de coordinación con todas las fuerzas que trabajan generalmente en este tipo de riesgos importantes que tenemos en nuestra zona. Así que, bueno, feliz de nuevo por Matías, por este reconocimiento. Y bueno, y nosotros hacia adentro de la municipalidad empezar una etapa de transición que va a durar más o menos dos meses hasta que asumen su nuevo cargo Matías, para reestructurar las áreas que estaban a cargo de Matías. ¿Quién va a quedar a cargo de este puesto que queda y que deja Matías? Bien, por el momento la intención es reestructurarnos con la gente que tenemos actualmente. Tenemos, por ejemplo, en Héctor Cejas, en Petro, una persona también con una capacidad de gestión importante y con un conocimiento muy grande en lo que es gestión de riesgos. Así que con él también trataremos de sentarnos a ver cómo reorganizamos el área. Realmente tenemos personal capacitado y en condiciones de poder reemplazar a Matías. Así que seguramente desde dentro de la MUNI saldrá quien asuma el cargo y quien sea responsable de las áreas que Matías deja.